en contexto y a nivel de noticias de qué está hablando el país y el mundo jose cardoza nos informa la abogada defensora de derechos humanos maría oviedo logró reunificarse con sus hijos según confirmó el periodista miguel mendoza a través de sus redes sociales oviedo es una de las 222 personas excarceladas políticas después de largos meses de sufrimiento y de sofocante espera la doctora maría oviedo excarcelada política defensora de derechos humanos finalmente se ha reunido con sus dos hijos público mendoza en redes sociales el secretario del consejo de seguridad de rusia invitó a laureana ortega murillo para la reunión del grupo de trabajo para contrarrestar las revoluciones de colores que son luchas no violentas en contra de líderes autoritarios la invitación a laureana ortega llegó en el marco de las celebraciones patrias y ocurre una semana después de que explotara el escándalo del cónsul honorario de nicaragua en rusia víctor pavlovich trukin quien está siendo investigado por malversación de fondos en el instituto ruso de vacunas en managua brasil se sumó al bloque de países que solicitan al régimen de daniel ortega la liberación de los secuestrados políticos reportó la plataforma de noticias uol la decisión ocurre en el marco de la presentación del informe del alto comisionado de la onu para los derechos humanos volker torc según la plataforma brasil se integró al grupo formado por canadá costa rica colombia ecuador paraguay perú y chile que solicitan a daniel ortega que libere a los secuestrados políticos hasta finales de agosto más de 39 mil solicitudes de nicaragüenses fueron aprobadas por el gobierno de eeuu para que puedan viajar de manera legal al suelo norteamericano bajo la figura del parole humanitario un beneficio migratorio otorgado en enero pasado para migrantes de nicaragua cuba venezuela y haití según cifras del departamento de seguridad nacional compartidas por el periodista cubano radicado en miami daniel benítez y retomadas por periodistas que cubren temas migratorios en eeuu del total 32 mil con nacionales ya se encuentran en eeuu donde podrán trabajar y vivir legalmente durante un periodo de dos años y en el ámbito internacional el secretario de la organización de estados americanos oea luis almagro dijo este lunes que el proceso de transición en guatemala está bajo amenaza dadas algunas agresiones políticas entre las que destacó las acciones del ministerio público durante un informe al consejo permanente de la oea sobre su misión en guatemala para dar continuidad al proceso de transición almagro también le pidió a bernardo arevalo y al presidente en ejercicio alejandro llamatey que vuelvan al diálogo para que la transición siga adelante para café con voz jose cardosa gracias jose por tu resumen el viernes el vetusto ortega se decidió a salir de su sarcófago y viajar al único país en el que se siente seguro cuba porque por otro lado cuando a venezuela va a acompañarles para adultos y cuando y de ahí para de contar a rusia no se atreve ni siquiera en broma entonces fue a cuba a esta reunión de un grupo de enchufados que se llama el grupo de los 77 más china que son países que en dependencia de quien esté en el gobierno porque por ejemplo estaba iván duque en colombia me daba igual si se se reunían o no y qué es lo que decidían ahí estaba petro por ejemplo el viernes una reunión según pude ver en se tomó una resolución de 47 puntos la mayoría de ellos blablazos o sea mucho mucha verborrea solidaria y mucha mucho compromiso antiimperialista verdad pero en concreto imagínense ustedes países africanos muy pobres países de américa latina subdesarrollados y en tremendos problemas por 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 la parte de violación a los derechos civiles y políticos la parte económica hablando de ciencia tecnología e innovación en cuba es un chiste no o sea ciencia tecnica tecnología e innovación teniendo como sede y como capital y anfitrión a cuba la más desarrollada de todas y la que está abriendo brecha de lado a lado en en el mundo la ciencia la innovación en la tecnología sí señor ustedes cómo no va la cosa entonces tenemos una declaración de 47 puntos verdad como llenos de verborrea en pala goza contra eeuu sobre todo y contra la unión europea y ahí estaba el betusto que en medio del bochinche por lo menos mediático que armó con petro y con boric pidió un espíritu comunitario ahí en la reunión de los 77 más china para crear dice él entre todo un polo de desarrollo económico y social con soberanía definitivamente que cuando uno piensa que la sede es cuba hablar de ciencia tecnología e innovación y de un polo de la creación de un polo de desarrollo económico y social uno dice algo está mal aquí en los cerebros de estos tipos ninguno de ellos tiene la capacidad ni sus países tienen tampoco la fuerza para crear tal cosa porque por donde han ido por donde han ido lo que pueden generar es polos de miseria polos de pobreza y polos de su desarrollo pero escuchen a este criminal el pervertido del carmen asomamos el reto para que para ir allá con espíritu unitario de unidad con la disposición de compartir lo que cada quien logra desarrollar podamos ir creando un polo un polo de desarrollo económico y social con soberanía defendiendo la soberanía estamos también garantizando la paz un polo de desarrollo económico y social lo que pueden generar es un polo de pobreza siempre un polo de miseria un polo de subdesarrollo es lo que pueden hacer los enchufados que forman parte de este grupito después diciéndole a Petro y diciéndole a Boric miren o sea a ver paremos ya de pelearnos no miremos la paja del del ojo en el en el vecino todos tenemos problemas dice nuestros problemas son serios a lo interno de nuestros países pero dice que cuando ellos han ellos respetan muchísimo dice la soberanía de los países sí 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 respetan cuando les conviene porque después critican todo lo que lo que le viene en gana dijo que ellos solamente reaccionan cuando alguien habla de Nicaragua y de la dictadura pero que por lo demás ellos no tienen problema de estar hablando ni viendo los problemas de los otros porque a ellos les gusta respetar que cuando pasan estas cosas solamente les recuerdan actitudes en camaradas de ellos de los enchufados cuando ven actitudes de estas en los enchufados dicen y ahí parece que estamos viendo gente de Estados Unidos o de la Unión Europea siempre justifica el verdad que el guardarse las espaldas entre ellos es necesario callar las barbarias que hacen porque criticarla es equivaler ponerse en equivalencia a Estados Unidos o el bloque europeo escuchemos nosotros por principio no nos metemos en las situaciones que se presentan en Naciones Hermanas cuando reaccionamos solamente cuando se dan actitudes que las hemos conocido solamente en los importantes norteamericanos y en el parlamento europeo la comunidad europea es decir ahí le dice a Petro te estás pareciendo mucho a los a los a los gringos y a Boric también te estás pareciendo mucho a Borrell te estás pareciendo mucho a los a los a los dejémoslo ahí no 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 nos sigamos atacando porque somos los mismos al final por eso yo siempre desde el inicio he tenido mis mis dudas sobre si el pédito es de verdad o es mentira después ya después una vez superadas aparecen las las diferencias con los pinochetitos con los basuras y vergüenza como los tildó a Petro y a Boric dice bueno es momento de que de aquí de esta reunión de enchufados donde estamos todos conformemos un discurso para llegar a Naciones Unidas que en esta semana comienza la sesión anual de Naciones Unidas doña Díquel como sería el número la quincuagésima octava para que usted no me reañe la quincuagésima octava reunión anual de Naciones Unidas la número 58 así es quincuagésima octava yo me estoy basando en sus recomendaciones para decirlo bien pero bueno yo creo que ahí es la jugada entonces en esta semana se va a estar dando la reunión de Naciones Unidas Ortega dice el viernes pongamos de acuerdo aquí para llegar con una posición clara a berrear ahí todos al unísono sobre que nos dejen en paz o sea esto se debe traducir como la caricatura muy bien lograda de nuestro amigo Manuel Guillén durante el fin de semana déjenos reprimir en paz déjenos ser dictadores en paz déjenos destruir a nuestros países en paz no se metan con nosotros escuchen lo que dice este abusador y violador de mujeres y de niñas y hacer una agenda de trabajo una agenda de trabajo donde ya llevemos algunos planteamientos a la próxima reunión de Naciones Unidas ya estamos prácticamente en ella que podamos llevar algunos planteamientos partiendo de esta declaración desde la declaración haciendo un llamado a Naciones Unidas para que primero se nos respete y nos dejen estar en paz vivir en paz porque es la única forma de ir resolviendo los problemas porque nosotros tenemos las capacidades nuestros pueblos tienen las capacidades y tienen la inteligencia para que para superar problemas pero si no nos dejen en paz nuestros pueblos tienen capacidades yo estoy de acuerdo que el pueblo de Nicaragua tiene capacidades el pueblo luchador trabajador el que es incapaz es el imbécil que está hablando el que es inecto es mediocre y que es un asesino criminal que solamente sabe aplastar a la gente para mantenerse en el poder es Ortega él es el incapaz pero digan oigan ustedes déjenos vivir en paz o sea déjenos o sea a lo interno de nuestros países déjenos matar a la gente en paz déjenos secuestrar a la gente en paz déjenos torturar a la gente en paz déjenos destruir la economía en paz déjenos acabar con las libertades de nuestros países en paz no se metan con nosotros que clase clamor el que van a llegar déjenos robar en paz déjenos ser corruptos en paz déjenos que nuestra familia de manera nepótica ¿verdad? trabaje entre comillas y sea chupasangre del estado en paz eso es lo que está pidiendo Ortega cuánto es caro ¿no? ya doña Díquel escucho déjenos quitarnos la nacionalidad a los vendepatrias a los traidores en paz dice doña Díquel eso es lo que llegó a pedir este criminal ahí o sea le dice a los otros a ver ahorita que viene Naciones Unidas todos peguemos el mismo grito déjenos ser dictadores y paradictatoriales en paz y déjenos hacer todo lo que significa eso en paz clase propuesta la del bachi como le dicen sus adeptos pareciera un pareciera un como dice un cumplido pero no es ningún cumplido incapaz mediocre holgazán vividor de toda la vida ladrón delincuente eso es lo que ellos llaman el bachi no puedo decir eso bueno si boludo no el de los argentinos boludo el de los nicaragüenses eh boludo los argentinos es una cosa boludo en nicaragüenses ustedes saben de que se trata eso es lo que ha sido Ortega toda la vida déjenos hacer M en paz a la gente de nuestros pueblos y a nuestros pueblos eso es lo que yo voy a decir si si señor antes de continuar recuerde que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar le puede a usted devolver la juventud a su cabello después de un retoque y un refrescamiento y usted se le debe realizar allá en la 6809 Chimmy Rock esa es la dirección 6809 Chimmy Rock 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para que haga su cita y que lo estén esperando el personal de Just Roots Color Bar allá en la ciudad de Belén en Texas y que usted se vea y luzca siempre espectacular después del retoque y refrescamiento en el color de su cabello hay que que tiene el cabello azabache todavía no no necesita ir a a Just Roots Color Bar para eso pero si extensiones depilación de cejas las pestañas las uñas todo eso está a la orden ahí en Just Roots Color Bar a propósito de bajarle el gas entre los mismos enchufados nos íbamos atacando no te fijes en la paja del vecino el expresidente de Colombia Iván Duque criticó el hecho de que Petro llega ahí y en días previos habla de Pinochet y de la dictadura de Pinochet y que Pinochet es malo se acordó del dictador Pinochet para referirse a la noche oscura de Chile pero llega a Cuba que ha vivido una noche oscura de más de 60 años y ahí no hay dictador vean lo que puso en su tweet el expresidente Duque están buscando aquí doña Deikel aquí está condenan la dictadura de Pinochet pero idolatran la dictadura de los Castro y sus herederos guardan silencio ante el genocidio de Rusia en Ucrania y legitiman los crímenes de lesa humanidad del ELN llamándolos revolucionarios quieren equiparar la democracia de Israel con la opresión de Putin y llaman versiones de Hitler a sus contradictores mientras justificaron masacres secuestros y tomas institucionales por razones políticas así son los demagogos los demagogos con su doble moral escribió Duque Petro no se aguantó la gana de responderle no le respondió a Ortega verdad le respondió a Duque vean lo que le pone o sea a ver Petro en este en este tweet que ustedes van a ver reaccionó escribiendo más estupideces que coherencias vean ustedes esto los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida salud y educación en cambio tú Duque lo bombardeaste creíste que si morían los niños moría el comunismo tanta estupidez pensaste quizás sea peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes pensando en que así termina el comunismo que aquella de los Castro que les parece me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de los niños colombianos y cubanos en sus manos o sea Petro reaccionó por eso le decía escribiendo más estupideces que coherencias los Castro no han cuidado a los niños los Castro han formado un pueblo que durante 6 décadas es decir 3 generaciones de 20 años que creen que lo que viven dentro de ese país es lo mejor del mundo adoctrinados y encerrados en una cárcel mientras el mundo avanza ellos están en la cárcel a la que va Nicaragua también pero esos niños que dice Petro que salvó y que educó Fidel Castro y Raúl Castro son los jóvenes que están siendo enviados a Rusia como mercenarios para la guerra y de la cual se hacen ellos supuestamente los paladines de la lucha contra el tráfico de personas estas que están luchando contra el tráfico de personas los están mandando el mismo embajador de esa dictadura allá en Rusia confirmó que si se trata de un asunto legal para ellos el paramilitario el mercenarismo es permitido no es problema salió corriendo a todos mamón el tal canciller Rodríguez Bruno Rodríguez y decir no 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 es cierto nosotros estamos en favor de eso a esos niños los están mandando a morir a una guerra engañándolos diciendo a esos niños que hoy son jóvenes a esos niños que hoy son jóvenes los mandan allá supuestamente a trabajar en la reconstrucción de zonas ocupadas les ofrecen nacionalidad como se las ofrecen a los nicaragüenses ¿verdad? se las ofrecen a esos niños que hoy son jóvenes los están mandando como carne de cañón Petro señor Petro es que por eso les digo que esos pleitos son de mentira porque a Duque le responde con el hígado molesto porque le tocaron a los castros pero Ortega le dice basura a él basura vergüenza agente del imperio cobarde no se atreve a ponerle un tweet cuánta hipocresía cuánto manejo a conveniencia de las reacciones y las molestias increíble los niños protegidos por los castros los niños que viven miseria en Cuba que comparten miseria pobreza ignorancia porque aunque digan la gran educación cubana que se ponen como la como una maravilla es ignorancia porque al final el mundo es otro no es el que viven allá adentro de la cárcel el mundo es otro el mundo libre es otro pero esas se lo ocultan a esos niños a los que a los que Fidel y Raúl han educado y han formado y les ha ido de maravilla seguramente nadie que le escucho por eso ya vamos a hablar de esa parte mentirosa también porque se dieron otras situaciones ahí que ya viene esa parte de lo económico pero ustedes ven la conveniencia lo de Petro ¿no? ¿cómo le conviene reaccionar a Evanduque pero a Ortega nada ni una letra un comunicado de la cancillería pidiéndole respeto para el para el estado de Colombia y para el presidente de Colombia ¿cuánta hipocresía? ¿cuánta hipocresía? si no y además los diputados de Colombia fueron los que reaccionaron y los por eso no no ese fue en el caso de Boris estamos hablando de Petro en el caso de Petro pero Boris por lo menos a ver de nuevo Boris no es santo de mi devoción ustedes lo saben pero por lo menos Boris ha sido más fuerte al momento de hablar ya le dice dictador ya se atrevió el otro ni siquiera una letra él él en el tweet como lo hace con el en Space digo en X en X en la cuenta de X dice antiguo Twitter se va contra Duque porque Duque le dice que Pinochet era dictador pero a los los dictadores Castro no no hombre con estrés no hablemos son brothers como vas a hablar de eso ay a Ortega que lo agarró y lo agarró a Ortega la semana pasada y lo revolcó a Petro una letra ah bueno para que vean como es la cosa otra de las que estuvo ahí en esa reunión del G77 y que parece que andaba bajo el efecto de algún zonífero eso es que a lo mejor le mandó de regalo a Cecínica o Juan Coca fue la señora Castro el pájaro pintado en la pared en Honduras que hace lo que Mel Zelaya le ordena a Xiomara Castro llegó ahí a hablar de un bloqueo inexistente en contra de Nicaragua y Venezuela es impresionante escuchen esto que los países miembros del G77 más China nos comprometamos a rechazar y no cumplir con medidas coercitivas como sanciones o bloqueos contra nuestros países miembros denunciamos enérgicamente el injusto bloqueo contra Venezuela y Nicaragua la señora andaba fumada no sé de qué no sé qué tipo de somnífero le pasaron o qué qué sustancia estaba haciendo efecto en su cerebro en ese momento porque es una vergüenza que una mujer en público muestre tanta ignorancia o sea haga alarde de tanta estupidez y no es nada contra las mujeres me refiero a ella no es contra el género de las mujeres pero ella hace alarde de estupidez de ignorancia y de brutalidad los números son claros los señores que asesoran si es que asesoran a la señora Castro deberían de pasarle números para que no haga el ridículo ni sea consistentemente idiota en público el 60% de las exportaciones de Nicaragua vienen a los Estados Unidos pregunto a la señora Castro ¿cuál bloqueo es el que hay si el 60% de las exportaciones de Nicaragua vienen a los Estados Unidos? dos usted sabe señora Castro ¿cuántas situaciones económicas se resuelven en Nicaragua gracias a las remesas que les mandamos a nuestros compatriotas con los 5 mil millones y más que van a hacer este año? ¿de qué bloqueo está hablando usted? lo que tiene bloqueado es el cerebro y haciendo alarde de estupidez ¿de qué bloqueo me habla cuando hay relaciones comerciales abiertas relaciones diplomáticas abiertas un intercambio abierto que hay relaciones diplomáticas más frías y que es complicado el trato entre Estados Unidos y la dictadura de Nicaragua eso sí pero bloqueo no hay por eso le digo a la gente que está alrededor de ella si quisiera desquitar su salario debería decirle a la señora Castro no haga el ridículo jefa mire o sea en Nicaragua no hay ningún bloqueo en Nicaragua lo que hay es sanciones en contra de individuos que forman parte de la dictadura de su amigo Daniel Ortega y Rosario Murillo pero sanciones contra o sea sanciones contra el pueblo de Nicaragua no hay ya lo hemos hablado acá y lo hemos explicado y bloqueo mucho menos pero ella se suma a la perorata a la verborrea discursiva en contra del imperialismo y no le importa que era en ridículo con tal de arrastrarse muy alegremente para ella muy vilmente vista desde cualquier óptica a los pies de los Castro de los Maduro de los Ortega y toda esta manada de tiranos y criminales pues que gana medio señor y que él puede ser parte de un grupo de los que supuestamente llevan el progreso a sus países forman parte de una mafia transnacional que han decidido llegar al poder y quedarse ahí para ocupar los estados para hacer sus transacciones ilícitas esa es en resumen y lo he explicado más de una ocasión acá el doctor Carlos Sánchez Berzain ¿por qué actúan así? porque tienen que defender la mafia de la que forman parte por supuesto que sí aquí habla la señora Castro del socialismo democrático pobres los hondureños no saben lo que les está les viene en camino nosotros ya venimos del futuro qué terrible lo que va a pasar en Honduras para nosotros alcanzar el socialismo democrático es una misión y razón de ser para cambiar y mejorar radicalmente la calidad de vida de nuestra gente y que se respete la consulta popular como la vía que hemos escogido para buscar alcanzar este objetivo para cambiar la vida de sus ciudadanos necesitan que el socialismo democrático sea lo que esté en plena vigencia es decir repetir las barbaridades que se han hecho en Cuba en Venezuela y Nicaragua en la búsqueda de un socialismo democrático pobre los hondureños pobre los hondureños porque de nuevo ya verimos del futuro les tocó esta señora inepta verdad este pájaro pintado en la pared que llega a ser el ridículo y que no le importa esta señora que ha repartido el estado entre su familia los principales cargos y que es manipulada como un títere por su marido Melcelaya es impresionante el nivel de 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 cinismo que derrocha esta esta señora Xiomara Castro en este tipo de eventos es el hazme reír y pobre los hondureños de nuevo ahora Salvador Narrala se arrepiente y ahí lo mira uno en el tweet en su cuenta de X diciéndole Xiomara reflexionar si no hubiera sido por nosotros no llegas a la presidencia ya es muy tarde ya es muy tarde señor para arrepentirse usted creyó en la señora Castro usted empujó a la señora Castro creyendo usted que iba a ser un vicepresidente al que iban a tomar en cuenta usted otro pájaro pintado en la pared punto ni modo le tocó le tocó vivirlo hasta que lo está viviendo ahora el grito al cielo el grito al cielo su sonrisa cuídela donde en Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105-00 West Flagler 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo lo estén esperando y de esta manera usted tener una dentadura saludable una dentadura sana que usted pueda mostrar con orgullo y con plenitud siempre así que vaya a Sweetwater Dental Clinic y que su sonrisa esté siempre siempre sana y usted pueda sonreír plena y orgullosamente siempre también el fin de semana el trapecista político que también hace de stripper en algún momento Andrés Manuel López Obrador se metió en problemas generó una polémica enorme en México porque permitió que ejércitos de dictaduras criminales como la de Rusia y Nicaragua participaran en el desfile militar a propósito de la conmemoración de la independencia de México aquí está este fantoche de López Obrador indicando que se armó un escándalo dice porque dejamos que el ejército de Rusia participara ahí estaba el de China también y no dijeron nada la gran diferencia señor stripper político es que hoy día el invasor es Putin no es Xi Jinping por eso es que se critica en el caso de Rusia no es porque uno se dice es que me cae más bien este que el otro no es porque es Rusia el invasor es que él se hace el tonto no le cuesta mucho a este a este añejo payaso vamos póngamelo por favor marcharon desfilaron contingentes de Rusia hicieron un escándalo me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto escándalo todo fue Rusia se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones siempre se hace el cuestionamiento no es que invite a todos los países con los que México tenga relaciones el cuestionamiento es que se invita al ejército invasor de Ucrania y él se desentiende pero cuál es el escándalo como que fuera un ejército como el resto de los que están ahí y en el caso de Nicaragua un ejército además que Nicaragua la dictadura apoya lo que Rusia hace en contra de Ucrania el ejército sandinista es parte de la represión en contra de los nicaragüenses opositores ah pero dice López Obrador miren la verdad es que Felipe Calderón el expresidente de México también también invitó a Rusia cuál es el rollo conmigo es que los medios están molestos conmigo con Felipe Calderón no estaban molestos no es por eso es porque en ese entonces Rusia no había invadido ni había matado a miles de personas en Ucrania fue un escándalo nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo y a todos se invita pero no es a partir de que soy yo como presidente siempre se ha hecho me dice Martí aquí que me está soplando que cuando este Felipe Calderón estuvo también este Rusia si una delegación rusa pero a lo mejor es que entonces los medios no estaban tan enojados debería llamarse Mario Moreno por Cantinflas pero creo que Cantinflas se sentiría ofendido con este payaso que tienen como presidente los mexicanos Andrés Manuel López Obrador cuánta vergüenza recuerde que Mario Bruno se encarga de que usted compre su vehículo acá acaba de llegar a los Estados Unidos si usted necesita un auto para movilizarse claro todos lo necesitamos cuando llegamos acá el problema es que necesitas para eso crédito necesitas número de seguro social necesitas permiso de trabajo pero fíjense que Mario Bruno solo con el pasaporte si no pregúntele a Marcos Medina nuestro colega periodista habló con Mario Bruno y agarró su carrito solamente con llamar a Mario Bruno con su pasaporte en mano Marco logró su cacharrito 786-352-9209 ese es el teléfono pruebe o preguntaría a Marco y ya está usted logra su vehículo acá aunque esté recién llegado lo logra alcanzar llamando a Mario Bruno que le facilita comprar su vehículo nuevo o usado no me dijo yo creo que no es nuevo creo que es usado el de Marco como todos los que llegamos acá un carrito que necesitamos básico para andar de un lado para otro en las distancias de aquí que son salvajes de largo así que llame a Mario Bruno 786-352-9209 Monseñor Silvio José Báez en su homilía de este domingo se refirió al pasaje bíblico en el cual le preguntan o Jesús recuerda la parábola en la cual se le pregunta ah perdón Doña Díquel tiene usted razón tiene usted razón me detiene Doña Díquel y me dice hay una cosa más de Amno no es de Amno es de Xochitl Galvez la candidata de la oposición en México que pareciera quitarle el sueño no es que pareciera le quita el sueño al fantoche López Obrador esto fue lo que escribió a propósito de de los rusos y de los de los criminales del ejército ruso y los criminales del ejército sandinista vean sueño que en el desfile de la independencia del 2025 esté un contingente de Ucrania y no uno de Rusia ni de Nicaragua los contingentes extranjeros deben ser digna compañía de nuestras fuerzas armadas es lo que escribió la señora Galvez a propósito de lo que pasó ahí en este acto repudiado por los mexicanos sobre todo por los críticos de Manuel López Obrador si no no esta señora Galvez le quita el sueño a él no puede dormir tranquilo López Obrador le decía que Monseñor Silvio José Báez se refirió este domingo en su homilía a cuántas veces hay que perdonar siete no hasta setenta veces siete ¿qué significa eso? todo el tiempo y todas las veces que sea necesario entonces bueno y espérate perdonar a los criminales del Carmen y los otros tiranos de otras partes del mundo perdonarlos por lo que han hecho se puede usted podría hacer eso y la justicia Monseñor Báez es la pregunta que uno se hace no tienen que responder esto es lo que dice el obispo filial de Managua sin embargo es comprensible la indignación que sentimos ante el mal la injusticia y la violencia que destrozan la convivencia hacen llorar y sufrir arrancan vidas inocentes llevan a la cárcel a hombres justos despojan de bienes despojan hasta de la propia nacionalidad mantienen bajo terror evidentemente que ante esta situación uno se pregunta ¿y esto se puede perdonar? sin embargo ni siquiera en esta situación es tan terrible los cristianos podemos resignarnos y renunciar al perdón no podemos ni siquiera en esas situaciones resignarnos a la lógica de la represalia de la venganza y del odio a veces decimos es que no puedo olvidar ¿cómo voy a olvidar? perdonar no es olvidar perdonar es recordar pero recordar de otra manera sin rencor odio y venganza perdonar tampoco es ignorar el mal negar la justicia o permanecer pasivos ante el daño recibido perdonar es no resignarnos a que el pecado la injusticia y el mal tengan la última palabra en la vida y en la historia entonces monseñor nos olvidamos de la del sufrimiento de las víctimas y que viva la impunidad vamos a ver que país seamos claros cuando hablamos de perdón no estamos negando la justicia ni favoreciendo la impunidad en la sociedad ni estamos diciendo que hay que olvidar el sufrimiento de la víctima y simplemente pasar página no una injusticia no reparada socava la convivencia social un perdón otorgado a expensas de la justicia en lugar de cerrar las heridas las profundiza aún más los crímenes cometidos por los opresores y verdugos deben ser llevados ante los tribunales y los responsables deben enfrentar ante la justicia las consecuencias por sus acciones cuando hablamos de perdón hablamos de otra cosa es decir no existe contradicción entre perdón y justicia estamos entendiéndolo bien en esta siguiente parte creo que nos sigue explicando para que no nos confundamos sin embargo no olvidemos también que la justicia humana es siempre frágil e imperfecta expuesta a las limitaciones a los errores a los egoísmos personales y de grupo por eso la justicia decía San Juan Pablo II la justicia debe ejercerse y en cierto modo completarse con el perdón que cura las heridas y restablece en profundidad las relaciones humanas truncadas hasta aquí la cita del Papa por lo tanto no hay oposición entre justicia y perdón y vuelvo a citar a Juan Pablo II el perdón se opone al rencor y a la venganza no a la justicia pues decía Juan Pablo II el fin de la justicia es una sociedad justa pero el fin supremo de la justicia es una sociedad reconciliada camino difícil doña de camino difícil complicado una un evangelio de los más de los más complejos que nos pone Dios delante perdonar al que no pide perdón perdonar al que nos ha hecho daño y que no se arrepiente de eso ni de un paso en adelante para decir que está arrepentido y que lo siente mucho por habernos hecho daño eso es sumamente difícil y porque soy yo el que debe dar el paso adelante para perdonar y no el otro en buscar como sanar la herida que ha hecho por ejemplo en mi corazón y mi vida aquí está la reflexión última del obispo auxiliar de Managua cierto que este es un camino difícil requiere que quien ha sufrido el mal esté listo esté dispuesto a perdonar y desear la salvación y el bien de quien lo ha ofendido y esta es la grandeza del perdón el misterio del perdón es que exige la conversión no de quien ha cometido el mal sino de quien lo ha sufrido es la víctima quien debe convertirse el perdón como su nombre lo indica es un don perdón perdón doble don siempre inmerecido para quien lo recibe siempre perdonamos lo imperdonable y siempre perdonamos a alguien que no merece el perdón el perdón es siempre gratuito y es la víctima la que tiene que dar el primer paso es la persona que ha sufrido la que tiene que adelantarse y convertirse esta es la gracia del perdón nos la puso complicada nos la puso sumamente complicada don señor Baez pero es casualmente lo que manda la palabra de Dios pasa que nosotros siempre estamos esperando que sea al revés que el que nos hizo daño vean que nos diga mira brother mira cariño si es la esposa si es la novia mira hermano si es tu hermano mira hijo si es tu hijo o tu papa mira vos papá mira mamá si fuiste vos el que actuó mal dar el paso pero acá el reto es al revés acá el reto es nosotros ir y dar el paso primero es la víctima dañada la que debe dar el paso porque es lo que corresponde complicada no digo que no hay que hacerlo digo que es complicado la fuerza humana y nuestra manera de ver las cosas nos nos condiciona siempre a dar un paso en esa dirección es lo que nos estaba explicando monseñor Silvio José y sobre todo cuando pensamos en la parte de la opresión de la represión de lo que han hecho estos criminales estos tiranos difícil pero bueno hay que hacerlo hay que hacerlo hay que intentar hacerlo vamos a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos el doctor Carlos Murillo Zamor está con nosotros catedrático de la universidad de Costa Rica hablaremos con él sobre temas de relaciones internacionales sobre todo de cómo en la región el autorismo el autoritarismo de Ortega está generando grandes problemas porque es el ejemplo del más malo del más malo del que se están agarrando los otros para decir pero si este hace eso porque me van a fregar a mí si este hace lo otro porque me van a fregar a mí pausa comercial y regresamos con nuestra entrevista quédese con nosotros recuerde usted se puede convertir en Patreon ¿cómo? en www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra el camino para ser patrocinador directo de este programa les agradecemos a los que se han hecho Patreon a los que se han mantenido por mucho tiempo y a usted que se va a sumar a la familia a los patrons después de escuchar este mensaje juntos rompemos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Muriva han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua pausa comercial y ya regresamos Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz voy a leer la información relacionada con la decisión de la justicia costarricense de extraditar a dos nicaragüenses solicitados por la dictadura un hecho para decirlo con todas las letras nefasto que va a sentar un precedente que no es del todo absolutamente positivo sino que es negativo y abre la puerta para otras para otro acto de este tipo este es un mensaje que ha enviado el doctor Danilo Martínez que fue el que interpuso el aveas corpus en búsqueda de evitar la extradición de los nicaragüenses dice hermanos de lucha compatriotas nicaragüenses cumplo con informar muy a mi pesar que he sido notificado a la una y quince de la tarde del día de hoy dieciocho de septiembre del dos mil veintitrés de la sentencia de la sala constitucional de la corte suprema de justicia de costa rica este es el doctor Danilo Martínez resolución número veinte veintitrés cero dos treinta y uno treinta y ocho de las nueve y quince de la mañana del catorce de septiembre del dos mil veintitrés en ella se declara sin lugar el recurso de aveas corpus y se continúa el proceso de extradición de Reinaldo y Douglas lo que continúa es la apuesta a la orden de la dictadura de Ortega a los extraditables y a partir de ese momento el tirano tiene treinta días para disponer de ellos y llevárselos para Nicaragua considero que más allá de los argumentos jurídicos y razonamientos judiciales es una decisión desafortunada injusta de funestas consecuencias para todos los refugiados y solicitantes de refugio que nos encontramos en Costa Rica y es un mensaje no subliminal sino directo y en alta voz que Costa Rica que incubó y apoyó la guerrilla sandinista en su territorio en los años 70 contra Somoza no permitirá ninguna lucha política decidida y resuelta contra la dictadura sandinista esta sentencia dice el doctor Danilo Martínez es algo deplorable que quedará como un antecedente oscuro en este periodo de terror que le ha tocado vivir a nuestro pueblo que ironía la fecha que escogieron para dictar esta injusta sentencia fue el 14 de septiembre día en que nuestros antepasados en 1856 libraron la gloriosa batalla de San Jacinto contra el filibustero Walker mientras hoy nuestro pueblo lucha contra los filibusteros de Daniel Ortega y Rosario Murillo sin embargo ni el dolor es eterno así que el rumbo inalterable de nuestra lucha y la decisión del pueblo en aquel grito de abril es la mayor sentencia del tribunal de la historia diciéndole a Ortega y su aparato de muerte que los vientos inexorables de la indignación y el repudio popular no lo detendrán jamás y que Nicaragua será libre porque bien dijo Rubén Darío en uno de sus versos cuentan con todo menos con una cosa Dios ese es el mensaje del doctor Danilo Martínez que da la información sobre la decisión de un tribunal de Costa Rica de la sala constitucional de la corte superman de justicia de Costa Rica de declarar sin lugar el recurso de aveas corpus a favor de dos nicaragüenses que la dictadura ha solicitado sean enviados a Nicaragua que seguramente los están esperando como chacales como llenas para destrozarlos y me sorprende muchísimo a esta hora doña Díquel que no hayamos tenido mayor acción verdad de parte de los grupos opositores para evitar esto ni en Costa Rica tal vez uno que otro el doctor Martínez hizo lo que le correspondía doña Díquel pero los grupos uno que otro a lo mejor alzó la voz pero tratar de tener algún tipo de incidencia de explicarle a los magistrados solicitarles una sesión solicitarles no a ellos si no se puede con ellos pues con gente que tengan contacto con ellos una exposición de algo que ellos saben los magistrados de Costa Rica saben que en Nicaragua no hay justicia y saben que aprobar esta extradición es enviar a los lobos a los leones a las hienas a los chacales a dos nicaragüenses y de nuevo aquí en el momento en que hablamos con el doctor Danilo Martínez hace unos días atrás dijimos claramente no es que decimos que Danilo y y Douglas perdón no es que decimos que Reinaldo y Douglas no deben enfrentar un proceso porque pues si hay que enfrentarlo hay que enfrentarlo pero no con esta dictadura no estamos diciendo de que no de que son inocentes no estamos hablando del fondo del asunto porque recuérdense que lo están pidiendo porque supuestamente estaban involucrados o están involucrados en la muerte de una guardia sandinista y del trabajador de una empresa privada en Río San Juan en la zona fronteriza ese es el caso por el que lo están solicitando tenemos al doctor Reinaldo tenemos al doctor perdón Danilo Martínez vamos a ver si podemos hablar unos minutos con el doctor Danilo Martínez que fue quien interpuso la vea escorpus y que ha sido resuelto lamentablemente como él dice en su escrito el mismo 14 de septiembre imagínense ustedes que doloroso esto vamos a ver si podemos listo doctor Danilo Martínez bienvenido que tal como estas Luis mucho gusto de estar en tu programa aquí leyendo pues su información nos tiene un tanto desconcertados pero doctor parece que al final la justicia de Costa Rica no se da por enterada que el paso que ha dado no solamente es enviar a dos nicaragüenses a una cueva de leones a una a una cueva de de lobos y de hienas sino que lo que está sentando es un precedente para lo que sigue y que entonces la dictadura va a pedir al que se le ocurra y cualquiera va a decir ya hay un precedente y hay que actuar de conformidad con ello si efectivamente Luis esta sentencia bueno nosotros sabíamos verdad que la moneda estaba en el aire y que y al tener dos caras la moneda pues podía fallar a favor o en contra pero desde el punto de vista jurídico y de los derechos humanos de las normas internacionales de derechos humanos para nosotros es una sorpresa enorme que el poder judicial de Costa Rica es decir el juez de Quepo tres jueces del tribunal de apelaciones de aquí de Alajuela y tres magistrados de la sala cuarta del poder judicial de Costa Rica totalmente ignoran las resoluciones del consejo de defensa de los derechos humanos de la ONU que dice claramente verdad la presunción de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Nicaragua las resoluciones de la OEA que ha condenado también de manera contundente los asesinatos verdad atroces que ha habido de parte de la dictadura contra la población civil el informe del GIEI que dice que son crímenes de lesa humanidad los que se cometieron en Nicaragua y bueno parece que el poder judicial de Costa Rica ignora totalmente está desinformado no sé en realidad para qué lado están viendo porque tampoco toman toman en cuenta que de los 700 asesinatos políticos de abril 18 para esta parte no hay un solo funcionario policial un agente policial preso un solo paramilitar preso una sola persona investigada o procesada o que se le esté siguiendo curso de investigación no existe existe en Nicaragua ahora el asunto es el siguiente lo que lo que viene a significar para nosotros el recurso de AVEA Corpus puso en evidencia verdad la forma de pensar desde el poder judicial de Costa Rica yo estoy preparando un estudio y estoy preparando un informe más amplio pienso más adelante dar una conferencia de prensa sobre la sentencia porque hay que analizarla en su conjunto pues ahí hay una serie de cosas que son muy graves por ejemplo la sentencia que Costa Rica tiene que respetar el sistema político de Nicaragua del gobierno de Nicaragua de su situación política y que eso no le interesa pues prácticamente no sé para qué lado están viendo no sé qué lectura están haciendo de los tratados y convenios internacionales cuando se disponen a honrar un tratado bilateral de extradición y le entregan o le van a entregar porque eso es un hecho verdad a estos dos compatriotas a las aburillas de Ortega doctor estamos hablando de 30 días a partir de la notificación en la que la dictadura podría disponer de la extradición de los dos nicaragüenses exactamente verdad yo entiendo que es decir tampoco es que nosotros hemos bajado los brazos pues nosotros sabemos que allá en Nicaragua hay un criminal de lesa humanidad sabemos que hay asesinos sabemos que hay un aparato de muerte y nos vamos a descansar no estamos bajando la guardia ni tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados vamos a seguir haciendo acciones políticas jurídicas y si es necesario acciones de más pero verdad lo que se puso en evidencia el día de hoy es esa o así decirlo complacencia para no ser tan tan duro verdad con el poder judicial de Costa Rica la complacencia con el régimen dictatorial de Ortega o sea no están viendo una dictadura en Nicaragua es contrario esa sentencia a la posición diplomática de Costa Rica en el seno del consejo permanente no hay congruencia no hay coherencia es un dislate total y es algo pues como yo lo dije deplorable verdad porque esto como me dijo bien una vez a mí un profesor o un magistrado firma una sentencia lo que está firmando es o su ignorancia o su sabiduría ahora doctor podrían aducir algunos que lo que se dice en el consejo permanente de la OEA es la posición del ejecutivo de Costa Rica y no del poder judicial y que hay independencia en los poderes del estado y que no puede meterse el poder ejecutivo en la decisión del poder judicial este argumento si acaso se esgrimiera que puede ser que se haga de esa forma para tratar de lavar la cara de este paso que es simplemente nefasto cuánto peso tiene en este momento bueno la teoría general del estado dice que el estado es unitario es decir los poderes son independientes pero al mismo tiempo tienen que actuar en armonía entre sí pues unidos entre sí no existen tres estados dentro de un estado entonces la posición en el exterior de la diplomacia del estado de Costa Rica es una sola y recordemos que en ese caso verdad el presidente como jefe de estado como jefe de estado el asunto es que el estado generalmente nunca se reúne si usted se fija Luis es difícil ver reunido al poder judicial y al poder ejecutivo en una misma mesa eso es algo insólito como que va a venir un cometa quién sabe cuántos miles de años porque precisamente por el mismo celo entre los poderes no quieren reunirse porque reunidos quien es el jefe del estado del ejecutivo terrible terrible porque porque estamos hablando de dos vidas que están a merced de una dictadura que está esperándolos se están frotando las manos y se relamen los labios porque van a lograr un objetivo que nos parecía impensable y a eso voy con la última pregunta doctor y le agradezco el tiempo el presidente todos los que están en Costa Rica usted y todos los nicaragüenses que están en Costa Rica si la dictadura comienza a pedir la extradición de cada uno de ustedes está casualmente esto como la referencia de lo que no se puede negar la dictadura puede decir hay un precedente aquí está y todos los que les pidamos mándenlo bueno el poder judicial de Costa Rica se ha convertido en la extensión del brazo represor de Ortega nos preocupa enormemente estamos preocupados y yo creo pues de que cada uno de los solicitantes de refugio o de los refugiados pues tiene la libertad de decidir qué es lo que va a hacer uno con su con su vida con su libertad porque aquí estamos como a campo raso no hay ninguna protección desde ese punto de vista no existe protección se cayó aquella idea de que estás protegido porque estás en Costa Rica pues y se cambió también la tradición de de asilo de de amparo de protección internacional era dijéramos una una cultura general del estado de Costa Rica es lamentable verdad que haya sucedido esto es la realidad con la que estamos trabajando con la que estamos enfrentando como yo lo dije ahí en mi escrito no subliminal sino directo es un mensaje diciéndole a los refugiados y a los solicitantes de refugio vean no vamos a aceptar aquí que nadie desarrolle ningún tipo de lucha política verdad este decidida en contra de la dictadura y esto para para terminar Luis te quería decir también que se contradice con que permitió los campamentos se contradice con quien por favor pero disculpe doctor se contradice con que se contradice con aquella Costa Rica de los años 70 que permitió el entrenamiento de los guerrilleros en los campos que están detrás de allá del aeropuerto de Juan Santa Amarilla y donde estaban los también los campamentos para curar los heridos en las montañas de Acerrí se contradice con la solidaridad que ellos si tuvieron con los guerrilleros cuando lucharon contra Somoza verdad y ahora que estamos luchando con un dictador 40 veces más brutal más asesino más monstruoso le dan la espalda al pueblo de Nicaragua y el poder judicial se suma a la represión en contra no hay nada más que hacer doctor estamos manos arriba bueno yo creo que de aquí en adelante lo que se va a hacer pues ya no habrá que decirlo verdad porque hay que cuidar también un poco la estrategia sé que se están haciendo otras acciones pero yo creo que también vamos a ir poco a poco hay cosas que se van a ir sabiendo pero hasta en su momento doctor Daniel Martínez gracias por estos minutos gracias por la información gracias por su trabajo estamos en comunicación cualquier cosa aquí me tiene y para seguir informando a la gente y ayudando a denunciar este tipo de acciones que simplemente dejan en manos de la dictadura a miles de nicaragüenses que están en Costa Rica y que uno por uno podrían irlos pidiendo lamentablemente es lo que está ocurriendo un abrazo doctor cuídese Luis fíjate que te quería agregar que en uno de sus considerandos dice que dan lugar porque en Nicaragua no hay pena de muerte y que también dicen que hay garantía hay garantía de que no les van a aplicar la cadena perpetua o sea ¿cómo pueden tener garantía de alguien que no cumple ningún acuerdo? nosotros que conocemos al monstruo es un chiste de muy mal gusto de muy mal gusto porque la pena de muerte no es necesario que existe en Nicaragua para que la apliquen y la cadena perpetua la aplican simplemente al arbitrio de lo que los dictadores determinan y a quien determinan que se le impongan así es la cosa un abrazo doctor Danilo Martínez estamos en comunicación wow esto si es algo que debe preocuparnos solamente a los Nicaragua que están en Costa Rica lo que estamos aquí en Estados Unidos lo que estamos en cualquier parte porque como dice el doctor Martín es una política de Estado se supone que el Estado de Costa Rica en consonancia con lo que ha sido su posición en el Consejo Permanente de Derechos Humanos de la de la OEA perdón en el Consejo Permanente de la OEA perdón y la posición que ha tenido también en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo escuchamos la semana pasada uno dice ¿cómo será eso? primero te condeno primero te digo que eso es el orden de Derechos Humanos te digo que el Poder Judicial no es equilibrado no es imparcial y resulta pues que tu Poder Judicial se desentiende de eso y como no hay pena de muerte decretada y como no hay cadena perpetua en Nicaragua entonces van de viaje como que ignoraran como Estado como Ciudadanos más que como Estado como Ciudadanos lo que está pasando en la nación vecina del Norte a unos kilómetros hay una dictadura cruel y de esa dictadura cruel han huido estos dos nicaragüenses y miles de con nacionales impresionantes yo me quedo realmente una pieza como decimos cuando veo estas cosas ¡Gracias! Gracias por ver el video